Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Elizabeth y estoy muy feliz de que estén aquí conmigo acompañándome en un video más, un video haul. Y hoy les traigo las novedades de Kaoshi. Así es amigos, tengo unas preciosas, pero preciosas prendas que mostrarles en vestido, bueno este vestido hermoso y también trajes de baño, lo nuevo que sacó Kaoshi para este verano. En un video anterior les mostré unos trajes de baños preciosos y unos vestidos que Kaoshi maneja y hoy traemos unas novedades hermosas. Como pueden ver, ella ha colaborado con ellos y estoy fascinada de probar esta gran calidad que tienen a buenos precios y en unos empaques hermosos. Como pueden ver, miren, están preciosos. Tienen su bolsita de Ciflot gruesa, muy bonita. Miren los empaques, están preciosos. Llegan en muy poquito tiempo y los precios son accesibles, sin embargo me dejaron un cupón de descuento para ustedes para que lo aprovechen. Si gustan aprovechar ese cupón, aquí se lo voy a dejar y les hacen un descuento más adicional. Los envíos son bien seguros y llegan, llegan porque llegan, están bien bonitos todos los empaques así vienen y llegan súper rápido amigas. Usan la paquetería FedEx, DHL y paqueterías seguras que te van a llegar el paquete en buenas condiciones y miren qué bonitos empaques. Este empaque es así larguito. Les voy a mostrar este traje de baño. Primeramente es un traje de baño entero de una pieza completo. Miren, viene así. En realidad no me lo he probado, ahorita les voy a decir mis impresiones. Me encantó verlo porque de acá arriba de las copas es de florecitas. El fondo es azul y tiene unas rosas en diferentes tonalidades. Este favorece mucho como a mi tipo de figura, que soy figura de pera. Tengo los hombros y la espalda angostos y las caderas un poco más anchas. Y esto favorece bastante porque nos ayuda a crear más volumen en la parte de arriba y del gusto. Y disimular lo que es la parte de abajo con el color negro. Todos los trajes de baño cuentan con el adhesivo que es para la máxima higiene, o sea, para la higiene y seguridad. ¿Verdad? Que es un traje de baño nuevo que nadie se lo ha probado y aquí está. Miren, está hermoso. Vamos a ver cómo queda. Como les digo, es halter. Se amarra de acá, del reverso, de la, atrás de la nuca. Y aquí esta cinta se cruza y se amarran aquí, se atan, para ajustar la parte de este, del top, de aquí del bra. Trae sus copas. Y esto sí, miren, estafadito. De acá es liso totalmente, negro. Y así es como queda. Como un corte francés. Así está de la espalda. También escogí un traje de baño de dos piezas. Que miren, la parte de arriba es como un top. Está bien bonito el color. Miren, el color tan precioso. Es un verde, pero verde botella. Y está bien tapadito porque miren, aquí trae este holancito bien discreto. Y bueno, nos ayuda ya a ocultar esa lonjita, esa pancita. Para nosotras que verán que somos mamis. Miren, los tirantes son ajustables. La parte de abajo es un bikini de corte alto. Para cubrir bien la pancita. Y atrás igual. Miren, viene así ancho. Está bien bonito. Muy bonito. Y este es inverso al otro. Da volumen en la parte de abajo. Pero el holancito del top también ayuda a verse, verse equilibrado. Esta parte de arriba también. A ver, amigas. Este es el top que miren. Trae esos tirantes elásticos. Y también se ajusta de la espalda. Está bien tapadito. Es bienesito como un top. Y trae aquí estos holancitos. Que bueno, nos ayudan a tener. Esto es también elástico. Todo solta y a mediana. Aquí trae el corte y cuelgan esto. Este holancito ayuda a tapar toda esa pancita. Así es de atrás. Bueno, que está muy bonito el color y el estampado. Pero siento que el blanco me da mucho volumen acá abajo. No me estiliza. Quisiera que los colores fueran inversos. Estampado arriba y el sólido aquí abajo y el color liso. Este es otro traje de baño completo en un tono rojo hermoso. Miren, aquí se puede apreciar. Todos los trajes de baño de Couchy cuentan con copas. Algunas son removibles. Como les mencioné en el video anterior. Miren este hermoso traje. Es una licra muy, muy bonita. Es un color muy llamativo. Es un traje de baño completo. Sin embargo, tiene escote aquí en los costados. En los lados. Ven, como pueden apreciar. O no se si se puede apreciar aquí. De atrás es así. De atrás es cubierto. Bueno, miren este. Las copas son fijas. También el de azul. Los tirantes son ajustables de aquí. Se cruzan de aquí. Tiene esta cinta. Se cruzan. Y se hace un nudo acá al reverso también. Para ajustar esta parte. De aquí. Y aquí, como ven, está descubierto. De los costados. Y tapa aquí un poco la pancita. Este sí está bien ajustadito. Así queda para mostrar los abdominales. De aquí queda este descubierto. De lo que son las caderas aquí. Aquí queda así. Y así viene el calzoncito, miren. Se ata de acá. Este es un traje de baño muy innovador. Y este. Me gusta más como para jovencitas. Este es un traje de baño, miren. De dos piezas. Que cuando yo lo vi dije, guau. Me encantó. Pero como para mi hija. Porque está como más juvenil. Miren. Está bien bonito. La verdad el color es fascinante. Este color a ella le gusta bastante. Y cuando lo vi dije yo, estrella. Este es extra chica. Porque mi hija es bien delgadita. Y para que vean cómo les queda también a ellas, a las jovencitas. Estos trajes bien bonitos. Y eso no es todo. La parte de abajo es un bikincito. Bueno, no es un bikini así chiquito. Este también es de cintura alta. Y es estampadito. Miren qué bonito. Qué bonito. Y aquí tiene a los lados estas tiritas. Bien coquetas, bien bonitas. Este es de cintura alta también. Así de tiro alto. El bra está precioso. Es un color azul que se apretó. Y así está bien bonito. Es extra chica la talla, como les decía. Y se cruza atrás. Aquí trae este cruce. Muy bonito. Que da bonita forma. Se ajusta de aquí de la espalda. Trae este para ajustarse. Y miren. Se ajusta súper bien al grosor de la espalda. Está muy muy bien esto. Me gustó bastante. Así deben de ser todos ajustables. Y aquí trae esta cinta para que se haga así moñito. Y aquí está la braguita. El bikini. Tiene corte alto. Le llega hasta acá. Hasta la cintura. Y el estampado está precioso. Trae unas hojas en diferentes tonalidades. Y florecitas también. Está muy bonito. Pero a los costados trae así este... Estos hilitos. Miren. Aquí a los lados. Se ve muy coqueto. Muy bonito. Y muy juvenil. Como para su edad. Me encantó este traje de baño. Y por último. Le voy a mostrar este vestido. Tan bonito. Pero tan precioso. Se ve tan delicado. Fresco. Y muy femenino. O sea. Está hermoso este vestido. Miren el color. Bien tierno. Bien lindo. Bien dulce. Se ve. Este vestido es largo. Largo hasta abajo. Algún evento de día. No sé. Algo. Bueno. No está muy. Muy así garimboleado. Así es que. Puede quedar perfecto. Para cualquier evento. Pero me imagino como de día. La tela es. Estrés totalmente. Miren. Es licra. Se estira. Tiene aquí. Elástico en los hombros. Lo cual a mí me encanta. Porque. A mí lejos se me han dado. Bajando de los hombros. Porque. Tengo hombros bien chiquitos. Entonces. Este. Aquí. Se ajusta muy bien. El elástico. Este es talla mediana. Este. Se. Cruza así. Este holanzito. Y viene acá en la espalda. También. Viene acá en la espalda. Trae un zipper. De verdad. Que una talla chica. Queda bien. Porque esta tela. Estira bastante. Y lo siento tantito. Flojín. De la cintura. Porque este va más ajustado. Entonces. Aquí trae. Estos. Este holanzito. Llega hasta acá. Y el vestido es cruzado. Cruzado. De la falda súper larga. Bien bonita. Aquí lo traigo con unos taconcitos. Porque es súper largo. Este holanzito llega por todo abajo. Todo abajo el vestido. Miren. Está bien bonito. Y tiene como ven. Una caída preciosa. Preciosa. Aquí se cruza. Y cae así. Pero no se abre. Cuando uno camina. No, no se abre. Porque el vestido llega hasta acá. Entonces. Este lo envuelve. La verdad. Me gustó bastante amigas. Me sorprendí. Porque no pensé que me fuera a gustar tanto este hermoso. Ahí le voy a dejar mi código. Para que utilicen un cupón de descuento. Que les pueden hacer en sus compras. Amigas y amigos. También le voy a dejar los links a cada uno de estos modelos. Y a la página de Kosh. Y a sus redes sociales también. Todos los datos van a estar en la cajita de información. Los precios actualizados. Todo. Ahí van a estar amigas. Muchas gracias a todos por acompañarme en este video. Y a Kosh. También por colaborar con este canal. Que estoy fascinada de probar estos bonitos modelos. Súper lindos. Y de muy buena calidad. Gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal. Y también a todos los que me siguen allá por mis redes sociales. Que ya saben que ya me encuentran todos los días. Y yo aquí los espero en un nuevo video. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones. Les mando muchos besitos.